Hagamos el chorro de una fuente y para hacerlo vamos a necesitar una botellita de vidrio como la de la imagen, una jeringuilla nueva y un tubito vacío de tinta de lapicero. Removemos la punta del lapicero y con una aguja vamos a remover la bolita que tiene dentro. Sin esa bolita, esta punta del lapicero se convierte en un orificio y hace un chorro maravilloso. Con una aguja vamos a hacer un hoyo en la tapa de la botellita y vamos a colocar el tubo del lapicero en el hoyo. Vamos a colocar la tapa de la botellita que tiene el tubo del lapicero en la botellita que tiene agua coloreada. Y lo cerramos muy bien. Ahora necesitamos una aguja esterilizada. Le vamos a doblar la punta y la vamos a colocar dentro de la tapa. Y la fuente continuará por un tiempo muy largo. También podemos hacer una fuente mucho más grande utilizando una jeringuilla mucho más grande, colocándola en la tapa de una botella con agua. Esta estructura tiene una fuente hecha con el tubito del lapicero y una jeringuilla grande. Cuando presionamos la jeringuilla veremos un chorro muy alto que sale del tubito como una fuente que funciona tan bien por muchísimo tiempo. Si ahora halamos el tubo de la jeringuilla vemos que las burbujas de aire entran en la botella con agua. Y si lo presionamos vemos de nuevo el chorro de la fuente.